Desde el Ente Deportivo de Urrado se han establecido diferentes monitorías en las que se potencia el desarrollo motriz, competitivo y de uso adecuado del tiempo libre. Baloncesto es uno de esos procesos. Con los niños es muy importante primero trabajar desde las bases, desde las habilidades físicas básicas, que es lo que conocemos pues la velocidad, la forma de correr, la forma de saltar, que muchas veces los niños no tienen ese desarrollo motriz desde la escolaridad que es donde se debería desarrollar. Entonces aquí empezamos pues como con actividades y ejercicios que fortalezcan este proceso y después se empieza a trabajar con la fundamentación del baloncesto como tal. La monitoría de baloncesto atiende varios grupos poblacionales, entre ellos tenemos la categoría de escolares que son los niños más o menos entre 7 y 11 años. Tenemos la categoría de intercolegiados que se divide en la categoría A, que son los niños de 12 a 14 años y la categoría B que es de 15 a 17. Tenemos otro grupo que va a participar en los próximos juegos de la categoría sub-17 y ya tenemos entonces la categoría de mayores que son los próximos competidores tanto para la Copa Suroeste y para los juegos departamentales. En medio de las prácticas y entrenamientos se consolidan procesos ideales, los cuales ponen en perspectiva a cada uno de los participantes. Muchos colocan todo el interés y disponibilidad física para lograr sus objetivos, tales como el aprendizaje adecuado de la disciplina, algunos incluso pensando en sus metas futuras. Porque se puede manejar balón, se puede hacer varios ejercicios, lanzar. Me parece un deporte muy maravilloso de concentración en equipo. Porque me gusta jugar baloncesto, porque me gusta mucho. Me pongo a jugar baloncesto y me pongo a hacer cestas. Porque me gusta baloncesto, porque me gusta entrenar, me gusta jugar basquetbol. Y segundo, por los entrenamientos que nos enseña la prueba, que por ejemplo, cómo manejar la pelota, por ejemplo, cómo ríglar, todo eso. Porque corremos, encestamos y jugamos partidos. Yo quiero ser basquetbolista profesional, para poder ganar todos los campeonatos. A mí en el futuro me gustaría ser un basquetbolista profesional. Urrao ha sido referente del deporte, por momentos en el plano nacional. De ahí el interés de fortalecer y seguir afianzando el proceso, que sigue dando resultados en el ámbito regional. Continuamos con los equipos que han llegado incluso bastante lejos. Hace poquito estuvimos con el equipo de Maxi 35 femenino. Estuvimos en el torneo Renacer Caldas y quedamos como subcampeonas. También tenemos los hombres que han estado participando por fuera en otros eventos deportivos. donde han obtenido muy buenos resultados. Y con los niños es un proceso inicial. Y claro, siempre con la motivación de continuar con este legado del buen baloncesto urraeño. Todavía las inscripciones siguen abiertas. Esto es un espacio abierto como para todo el público y para todas las poblaciones. La idea es traer muchos niños, niñas y adolescentes. También personas adultas a que se vinculen a estos procesos. Gracias. 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 Gracias.